Retro de actuación, tú eres el diálogo verde La situación es, yo soy tu novio tóxico Listo Empezamos Mira qué bonita, mira qué bonita ¿Dónde estabas? Amor No, 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 amor, nada, amor, nada ¿Dónde estabas? Eh, con mis amigas Con tus amiguitas ¿Y en qué quedamos? No me acuerdo Y si no me acuerdo ¿En qué quedamos? No sé ¿En qué ibas a llegar aquí a las 10? Son las 10 con 5 Ay, no puede ser Eh, digo, amor, el lugar no llegaba Y yo aquí, como tu pendejo, ¿no? Sí ¿A dónde vas? ¿Cómo que a dónde voy? Pues me voy a agarrar a vergasos con una pared Bye, envidiaza Aquí, entras